El Congreso aprobará esta tarde la nueva ley de consumo que pretende mejorar la protección de los ciudadanos. España se adapta así a la legislación europea. Ana Estélez, ¿cuáles son las novedades? Se va a mejorar sobre todo la seguridad en las compras a distancia y también se regularán las llamadas comerciales. La publicidad telefónica estará prohibida entre las 9 de la noche y las 9 de la mañana durante todo el fin de semana y también en los festivos nacionales. Se elimina así el llamado spam telefónico. Otra novedad en la venta telefónica es que la grabación de esa conversación ya no será suficiente para demostrar que compramos un producto. Será obligatorio enviar el contrato firmado, ya sea por FAS, por mail, por SMS, pero siempre por escrito. Y si una vez adquirido nos arrepentimos, el plazo para renunciar se amplía. Pasa de 7 días laborales a 14 naturales. La factura podrá ser por internet o también en papel y sin coste adicional, pero lo importante aquí es que la decisión será del consumidor y no de la compañía. Buenos días, este es el titular de la línea. Restringido el horario de estas llamadas telefónicas de spam, las que venden servicios prohibidas en horario nocturno hasta las 9 de la mañana, también en fines de semana y festivos. Y hubo una ocasión que también me llaman hasta las 10 de la noche. Pesaos hasta la saciedad. Si estás dormido, te mata. El consumidor que contrata a través del teléfono deberá ser informado si existen compromisos de permanencia o penalizaciones. Nunca me avisan de eso, tengo que llamar yo para preguntárselo. Y el contrato debe ser enviado por escrito, ya sea vía mail, fax o SMS, para evitar estas situaciones. Pues no le han contado todo o no se acuerdan o piensan que no le han contado todas las historias de fidelizaciones, de gastos. Este gesto, sacar la tarjeta en las compras online, se realizará cuando el consumidor tenga el precio final en pantalla. Así se evitarán cargas encubiertas. Además, se amplía el plazo para desistir del contrato. El derecho a devolver el producto o a renunciar al contrato pasa de 7 días hábiles a 14 días naturales. Eso sí gusta a las asociaciones de consumidores, pero se quejan de que esta ley carece de sanciones. Y ahora, el que la nueva ley lo diga todavía más claro, no va a servir de nada si se sigue sin multar a las empresas, que cumplan esto. El objetivo de esta ley es más protección en el comercio electrónico y en las transacciones a distancia.